Que va a estar bien padre, van a estar varios influencers, pues voy a estar yo ahí también, va a ser en mi canal de Soy Wendy Guevara, se va a grabar, también va a estar Marlon, estoy con mí, bueno entre Marlon y yo, va a haber otras personas y está padre, está padre este proyecto, a mí me gustó y pues aunque a unas no les va a gustar, pues me vale pura verga, pero, ay miren como traigo el pelo, mi perreado, pero la verdad pues a mí sí me gustó, me agradó la idea que tuvimos Y pues bueno, vamos a ver, vamos a probar suerte, vamos a ver que uno va con toda la actitud y pues igual esperemos que funcione, yo sé que va a funcionar y pues aquí acuérdense que la esperanza es lo último que muere mamonas, la esperanza es lo último que muere, lo importante es Entonces les comentaba, esto del proyecto este que va a estar muy bueno, va a salir Marlon, o sea, pues yo no quiero adelantarles más, pero va a estar bien padre, va a estar en mi canal de YouTube, se va a subir creo que una vez a la semana, el video va a ser pues grabado y así, pero va a estar padre porque va a tener un poquito de, pues ya saben cuando hay como un guión y cosas así, bueno es la primera vez que yo voy a hacer eso, pero pues está chido, en mi canal pues está chido, entonces este, pues vamos a ver como nos va Y pues ni modo, y la que soporte y el que no soporte pues ni modo, pero la neta les va a gustar, les va a gustar